Con la venia de la presidenta, estimadas diputadas y diputados, el presente dictamen posee la cualidad de que representa un importante esfuerzo para que la ley de migración regule de manera integral el contexto migratorio. Son una serie de propuestas que tienen como finalidad propiciar la movilidad humana de manera segura, regulada, ordenada, de todas las personas migrantes. Y esto es en las entradas, salidas, en los tránsitos, y por supuesto también en los retornos. Actualmente la ley de migración tiene, entre otros propósitos, fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, reconociéndolos como sujetos de derecho. Simplificar y ordenar procedimientos para atender de mejor manera la creciente movilidad internacional de personas y los diversos procesos migratorios que ocurren en el país. Así también como el proporcionar coherencia a la política y a las gestiones migratorias en nuestro país como país de origen, de tránsito, de destino y de retorno de las personas migrantes. Es precisamente atendiendo a esos propósitos que el Movimiento Ciudadano coincide con las comisiones dictaminadoras en el sentido de realizar esta reforma que va orientada al logro de cuatro objetivos generales. El primero, ampliar el beneficio de la condición de estancia de visitante trabajador fronterizo a los países vecinos y la temporalidad de estancia del visitante regional. Todo esto a fin de proporcionar una movilidad, como ya lo comentaba en un inicio, regulada, segura y ordenada. Segundo, dar integralidad a la ley de migración para que este cuerpo normativo regule todas las dimensiones que se presentan en México, ya que actualmente la migración y repatriación de mexicanos se encuentran previstos en el texto vigente de la Ley General de Población. Sin embargo, serán eliminados del mismo en el proyecto de la nueva ley que se presenta junto con esta reforma. Tercero, crear la visa y condición de estancia dentro de la categoría de visitante que permita a las personas extranjeras permanecer en territorio nacional entre uno y cuatro años, sin que esto implique generar derechos de residencia. Cuarto, actualizar y homologar diversas disposiciones para dar mayor congruencia a la ley y certeza jurídica a los usuarios. En este contexto, Movimiento Ciudadano reconoce este esfuerzo que sin duda dará mayor certidumbre a la población migrante y porque además la reforma pretende abordar la realidad del fenómeno migratorio de manera integral, especialmente ante las actuales políticas migratorias de los Estados Unidos. Establece las bases para la articulación de acciones de los tres órdenes de gobierno en la atención de mexicanos en retorno, así como su reintegración. Crear las bases para que México esté en posibilidad de negociar condiciones de ingreso y estancia temporal equiparables a las de sus contrapartes en acuerdos de movilidad humana, en particular de jóvenes que buscan experiencias de vida a través del contacto con otras sociedades o bien con la finalidad de obtener experiencia laboral, realizar estudios de corta estancia o realizar también actividades culturales. Cuarto, evitar imprecisiones o lagunas en el texto de la ley que dificulten o sean obstáculo para su aplicación. Estas propuestas abonarán al respeto a los derechos humanos de los migrantes, a la corresponsabilidad internacional en el tema migratorio, la protección de los conacionales que viven en el exterior, a su reintegración cuando regresen a nuestro país, a la negociación y al diálogo con los gobiernos entre Estados Unidos y de nuestro país y países de Centroamérica en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y de desarrollo. Es una reforma ambiciosa que con su aprobación contribuirá en la cooperación para facilitar y garantizar la migración segura, ordenada y regulada y la readmisión de los nacionales que regresan a su país y velar porque sean recibidos adecuadamente, apoyar para una mejor recepción y la asistencia para la reintegración de aquellas personas que regresan a este país de residencia o de origen, así como a tomar medidas para la integración e inclusión de las y los migrantes. Enhorabuena por este cuerpo normativo que regulará de manera integral la migración, atendiéndola en todas sus dimensiones. Muchas gracias, Presidenta.